El Oscar November Delta en marcha en plataforma de Patagonia Bushpilot para rodaje a cabecera 0.4 Bueno, vamos a hacer tu segundo vuelo humanitario Segundo vuelo humanitario, así es Vos que te querés dedicar a esto, está buenísimo Es la idea Vamos por aquella Mañana complicada, ¿eh? Estorilógicamente, sí Y amaneció muy cerradito, ahora ya levantó Vamos a despegar de 0.4, o sea, hacia atrás Vamos a dar la vuelta, nos vamos a pegar a la loma aquella Y vamos a tener que pasar bajito, entre la capa y la montaña Dale, vamos evitando Vamos buscando el vuelo Espectacular Para los que van a ver el video, vamos a contarles de que, Luquita Vos arrancaste en fuerza aérea a volar Así es, arranqué en fuerza aérea con planeadores y voló muy poco Después de cuatro años y medio Me di cuenta que, lamentablemente, no había mucho futuro para seguir adelante ahí Así que decidí abrirme camino por el tema de la aviación civil Bien, ¿y dónde te recibiste? De piloto privado Piloto privado en Dolores Una escuela que le tengo mucho cariño a Dolores, ahí en Provincia de Buenos Aires Camino a la costa Saludos a toda la gente de Dolores Saludos a la gente de Dolores Una escuela de 10 Bien, mirá que mañanita que tenemos Está casi todo cubierto Raro, gris y blanco el cielo Exactamente Vamos a hacer un lindo vuelo ahora Y este es tu segundo vuelo humanitario Mi segundo ¿Qué sensación te generó? Y el primero A ver, yo hubo juego humanitario, ya había hecho antes Pero nunca en vuelo Desde chico con el secundario Yo iba a un colegio de El Salvador En Capital, en Buenos Aires Y teníamos lo que se llamaba el voluntariado En el voluntariado veníamos acá al sur del Río Negro No me pregunte específicamente dónde Porque nada, era chico, la verdad que no No te acordás No se me llevan en colectivo y me traían Pero Ayudamos a la gente de pocos ingresos a construir las casas ¿Qué copado? Que nada, uno lo toca y le marca una diferencia en la vida Ni a hablar Bueno, era mezclarlo con la aviación, recontraba Y mezclar, exactamente Exactamente Una que a mí me deja tranquilo siempre es hacerle todo el recorrido Para ver si no se traba en ningún lado Ah, bueno, es una buena técnica Si el recorrido no se trabó, no se puso pesado, nada Significa que en todos los recorridos Máximo alerón y elevador El avión está libre Y después sí chequeás que esté efectivo Pero te sacás la duda de que no haya nada Trabando el cable en ninguna parte Exactamente, una buena técnica Lo voy a empezar a aplicar Dale El Oscar November Delta en 04 Despegando Rumbo a Corcovado Vámonos Vámonos Velocímetro vivo Todo verde Ahorizate los frenos, así deja de temblar la rueda Dale Ahí está ¿Qué, qué? ¿Me recibís? Sí, adelante ¿Está cerrado? No, por ahora vamos bien Ahora cuando giremos 180 grados te cuento Ah, ok, ok Bien, vamos a ver por dónde pasamos allá Es donde está la capa Vamos a ver con el rumbo Allá al lugar que está pegando el sol Quizás encontramos una pasada Seguimos en el ascenso Sí, no te metas en la nube Si ves que ascendés Planchate abajo de la nube Para no quedar sin visibilidad Bien, CRPM está en joyas Ya sacaste el flap 10 puntos ¿Usted durante la pandemia le metió en un montón de ayuda monetaria o no? Muchas, sí Era nuestra forma de volar, dar una mano Si no, no nos dejaban con los vuelos excepcionales No podíamos volar O sea, necesitábamos una excepción para volar Y descubrimos que había un montón de lugares Que no tenían recursos de máscaras y todas esas cosas Así que imprimíamos y llevábamos Imprimíamos y llevábamos Volamos una bocha en pandemia nosotros Ya bueno Y nada, la gente súper agradecida Era buena La policía, los médicos, todo Una ayuda para usted y a su vez ayuda mutua ¿Vos reduciste? Yo reducí Ah, está bien Si no hay que estar atento En esta época empieza a estar el tema del hielo en el carburador por el frío y la humedad Si vos venís volando así, te hace eso mismo que escuchaste recién, aire caliente El toque Aire caliente enseguida, sí, sí Porque si nos vamos más arriba ya nos metemos la capa Vamos a tratar de subir Pero por acá, sí, vamos Porque ahí está muy pegado al piso, ¿ves? Vamos a usar este agujero Nos vamos a quedar girando acá para quedar por arriba de esta bruma Muy bien Sí, Luquita, para acá, para el sur está cerrado Pero hay un agujerito Vamos a pinchar por ahí Vamos a pasar por arriba Y te voy contando Aparentemente la capa no tiene más de 20 metros, ponele Todo lo que es ese desarrollo Lo tenemos que esquivar ¿Ves aquel que está allá? Que parece un dedo Ya nos subimos, nos quedamos por acá Ganamos el turno Le damos una vueltita Exactamente Alejándonos de eso Porque eso nos va a hacer temblar un toque Vamos a mirar que por derecha Dale, me parece bárbaro Dale un poquito más de potencia el avión 2.400 Bajar en la nariz Que estamos con poca velocidad Bueno Eso Ahí va Ahora por izquierda Así no te metes acá en la nube Ya estamos Pasando por arriba Ahí está el CDO Sí, pero es BDO el lugar ¿Tienes que sea un poquito más el ascenso o vamos nivelando? No, no vamos a subir porque allá va a estar más alto Dale Lo saltamos todo Vamos a un 360 en ascenso por derecha Sí, mantenete un toque con el grupo acorcovado Mira, acá tenés la línea Y vemos cuando nos acercamos a aquella capa Ahí vemos cómo estamos Dale A ver cómo estamos de altura Y de última nos quedamos girando ahí en el agujero Espectacular Ahora, ¿sabes que me di cuenta en este tiempo? Qué lindo volar por acá, no te aburrís nunca No, por acá es re lindo volar Además siempre tenés algo nuevo A ver, permiso Dale Te cambio la actitud acá Quiero ver Cuán baja está la capa Porque por allá arriba se va a poner alta No importa, vamos Por aquí o sea volvemos por acá Dale Es tuyo Si, acá es lindo volar Acá Cada época del año cambia Está lleno de distintos paisajes Que hablan mucho para venir, ¿no? Sí, mucha gente quiere venir a volar acá Aparte todas las épocas del año están buenas Mirá lo que es esta Abril es esto Lobosidad, freio El avión parece que tiene más potencia Y además por lo que vi en invierno no cortan tampoco No, nosotros volamos todo el año Qué bueno Ahí pasamos ya, vamos peinando un poquito Mientras no le metamos humedad al carburador Vamos Ah, bien El tema es no chocar la nube para que esa agua no entre el vento y el carburador y se conge Bien, acá vamos a ganar altura, eso está más alto Así que vamos para arriba Empezate a hacer un viraje, dale full power si hace falta A ver, si con 70, que no se te caiga el 70 Siempre que ganamos altura nos quedamos cerca de algún hueco Dale A ver, tenés hueco allá atrás Lo vi Este que estamos haciendo es un vuelo mucho más técnico Porque nada, estamos teniendo que salir de un valle Que tiene agujeritos Exactamente Todo lleno de nubes hasta el próximo valle Y nosotros tenemos que ir esquivando De no meternos adentro de esa nube Y buscar tener alternativas siempre Ante una emergencia para volver al piso Un vuelo interesante Sí Más de la mano de vos que se aprende un montón Oh, gracias Tengo amigos de los que se aprende un montón de verdad Bien, acá ante una emergencia tenemos todo ese hueco gigante para ir al piso Desde acá más o menos que llegamos hasta la pista Sí, 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 lo van a dudar Estamos con unos 4.600 pies Sí, pero veo muy cerrado allá para entrar No se ve nada de corcovado allá Muy cerrado Vamos a hacer una cosa Mirate, por derecha vamos arriba al lago Rosario Vamos a cruzar el cordón La Grasa para atrás Si no hay nube nos metemos por atrás Y si no, volvemos para atrever Vamos a tratar de pasar por allá Ahí ven la nube La nube más alta a la izquierda A la izquierda ¿Me escuchás ahí, Gus? Acá yo estoy en vuelo, pero está recontra cerrado Vos ahí me decís que está abierto Que se ve el cielo azul Perfecto, pero no ves ningún huequito de cielo azul, ¿verdad? ¿Para qué lado? Porque yo acá estoy en el aire Y no veo una entrada para bajar allá a corcovado El hueco está sobre la pista ¿Y vos tenés posibilidad de mandarme alguna foto? Dale, sacame y mandame que en un cachito me quedo sin señal Me estoy metiendo por arriba al lago Rosario para entrar desde el este A ver si desde el este se ve algo Claro, de acá yo estoy a 5.500 pies Y no veo ni la montaña de Pérez con pan La nube me la está tapando Bien, bueno Ahí nos vamos a acercar por el este A ver si encontramos un huequito Y si no tendremos que volver Y esperar que se disipie un poquito Y no me voy a poner en riesgo de vida, ¿viste? Si no vemos el agujero Ahora estamos, como te digo, arriba del lago Rosario Y vamos a entrar un poquito por el este Por el norte, perdón, noreste Vos si podés mandame una fotito, así lo veo Dale, abrazo Es muy delicado decirle a un piloto Ay que macana cuando está buscando el hueco Para llevar algo La gente no lo hace con mala intención Pero a veces te meten la cuotita de presión Que nosotros tenemos que saber gambetearla No hay presión que sea Que valga la pena poner en juego la vida La seguridad de todo Totalmente ¿A qué altura está ahí el cordón? No, vamos a tener que subir No, vamos a tener que subir Dale, 2.400 y seguir en ascenso hasta 7.000 pies más o menos Bueno, dale Pero un buen desarrollo Es hermoso Me encantan las nubes Volando son una cosa zarpada las nubes Vamos a meternos por acá Pero no sé si atrás de esta nube o por abajo Ahora vemos Bueno Ahí por atrás parece haber un hueco Allá pareciera Toda zona alta esto La gran mayoría de veces la ayuda humanitaria ¿Para qué lado la están haciendo? Por ahora para este Este es como nuestro sector Corcovado, Cerro Sentinela Hasta ahora me mandan para ahí Pero después con las máscaras Hicimos Teca Bueno, Corcovado también Y como salió el contacto Con auxilio en vuelo Auxilio de lo alto Auxilio de lo alto, disculpa ¿Cómo fue? Ah, el papá de Cristian Blanco El sobrino de Dani Wersin Sí Me llama una vez Esteban y me dice Che, mirá hay una gente Que se dedica a dar ayuda humanitaria Trabajan con el tema de los aviones ¿Querés que te ponga en contacto con ellos? Me dijo Dale, de una le digo Y ahí me puso en contacto con Con los chicos de auxilio de lo alto Entré en contacto con Pili primero Estuvimos hablando un rato largo Sí Y nada, me copó mucho la idea Compartimos la misma fe Pensamos de la misma manera Estamos formados de alguna manera De la misma manera Entonces les puse a disposición Toda nuestra estructura Los aviones, el hangar Lo que haga falta Para dar una mano Se comparten los valores Tal cual Y así empezó De a poquito Empezaron a mandar alguna que otra cajita Empezamos a repartir Sí Hace poquito estuvo Pili acá Yo no estaba Estuvo con Fer un rato largo charlando Después vino Dani con la mujer Estuvieron también un... Trajeron alguna de estas cajas Que estamos por entregar ahora Trajeron ellos Y nada, una re linda relación Está Ezequiel también Que es un fenómeno Que se están cargando ahora De toda la parte de redes sociales Es un grupo de gente re lindo Lo repiola Con ganas de... De servir a Dios Y de ayudar Está muy bien Y... Nada Así fue como... Fue a través de Esteban Blanco Para resumir la respuesta Acá está buenísimo Acá vamos a llegar joyas Acá vamos a llegar Sí, sí, está bien Allá atrás está corcovado Así que vamos a andar bárbaro por acá Perfecto Vamos a quedarnos Por abajo de esta caja Si no lo matamos Eso, joya Toda esta es la espalda del cordón La Grasa Todo esto con nieve es... Es caviar Por decirlo de alguna manera Sí, hay un par de lagunas Creo que estaban acá atrás En aquel y en este bowl Hay dos lagunas de hielo Y como el piso es piedra No drenan Qué leído Volále un pelito más nariz abajo Más derechito Ahí va Ahí va Así lo refrigerás más Y no te sube tanto Ahora bien Lo que más nos va a convenir Va a ser entrar por allá Mira, Luqui Bueno Vamos por eso Vamos a entrar por ahí Vamos a entrar en descenso Ahí ya El pueblo de Córdoba está allá abajo Claro Vamos a entrar por la ciudad Bueno Funcionó bien la estrategia Por ahora venimos joya ¿Es que no vayamos cruzando así por derecha? Sí Podemos entrar por ahí O podemos seguir derecho hasta el espejo Que está allá adelante Ok Y empezar el descenso Es lo mismo Si querés entrar a este cañadón en descenso También podemos andar No, está bien por conocer la zona Es lo mismo Es lo mismo En el otro tenemos como una final más larga Bueno Vamos para el otro Más seguro Mira, como se mueve así Hacer menos cantidad de inputs Manténlo quieto el comando Fíjate que el avión vuela mucho más estable Fíjate como yo te lo anclé esto ¿Eh? En vez de ir corrigiéndolo Lo clavas donde vos querés ¿Sí? Bueno No, no voy a la actividad Prácticalo, vas a ver Al generarle menos inputs El avión viene a la deriva del movimiento del aire Pero vos no querés No venís corrigiéndolo Entonces viene como más quieto Más clavadito Bien, ahí a la izquierda tiene que empezar el pueblo Ahí está la pista, mirá ¿Dónde está la antena? Está la pista Vamos a bordear esto por izquierda Atento al bariómetro Porque debería ser un barlovento Un sotavento esto Ahí está el pueblo, mirá Vamos a hacer viraje así por izquierda Y entramos en una final Hacia la pista ¿La pista dónde está la antena larga ya? Sí Ahí está la pista Bueno, bárbaro ¿Que quincemos la vertical de la pista A ver cómo está o...? No, ya nos la limpiaron ¿Ya nos la limpiaron? Perfecto, lo están esperando Vamos a hacer una contra básica Dale Está poniéndote aire caliente Para desear que venimos altos Aire caliente abriendo Y lo reducimos Eso, coño ¿Lo vamos tirando? Dale Buscá desplegarle un cachitito mientras Ahora sí, mandate un puntito de flap que te va a ayudar Dale Ahí está Agarrar una descendente divina Ahí nomás Eso, ahí ponete más flap Y este que sale el plato Al acelerador Hosh Vamos a trade down Ahí va Hosh, espectacular Ahí nos están llamando Guarda los pinos Dale un chorrito de power Eso, perfecto el chorrito Más pedal derecho Ahí va Viste que tocó y se giró Eso es porque venías planeando Con la trompa Un poco a la izquierda Ahí si le pisabas un cachitito el pedal derecho Lo alineamos Vamos frenarlo antes del ripio acá Es tuyo Yo no veo Bueno, llegamos A veces una que está buena Es dejar el avión flotar sobre la pista Y estar atento A donde apunta la nariz Si la nariz está apuntando En la misma dirección que está flotando A la derecha o a la izquierda Y con eso te pones fino con los pedales Y acordate de los pedales Si podés tocarlo con la punta de los dedos gordos Te va a dar una sensibilidad recontra zarpada Hay que acostumbrarse a pensarlo No más Buen día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aterrizó bárbaro Sí, sí, sí Esta vez sí Bien El piloto Pegó más suave esta vez Esta vez estuvo mejor ¿Es el mismo? Sí Está muy cerrado Buenas ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Bien Mucho gusto Tuvimos que dar la vuelta por atrás Íbamos a venir derecho Pero está muy cerrado Sé que nos metimos por atrás Claro Pero si vos ves esto Para allá Para allá Está todo cerrado Todo cerrado Todo nube Estos son agujeritos que tenemos Sí, sí, sí Hago entrega del libro Ahí Muy bien Ah, se le entrega el piloto En realidad Yo vengo de paquete Aquí tenemos los medicamentos Y bueno Ahora se los darán a la señora que los necesita Sí, él se va a encargar de eso Fantástico Estos medicamentos van a llegar a una señora Que se llama Miriam Conejero Que ella es la que realmente necesita esto Y en el nombre de ella por supuesto La comunidad de Corcovado Y yo Martín Le agradecemos mucho Que hayan hecho ese semejante esfuerzo Para que llegue esto Es de vital utilidad para ella Muchas gracias Auxilio de lo alto Lo hizo Auxilio de lo alto Y el piloto que tenemos acá ¿Qué hiciste? ¿Te chocaste? Me chocaron Hola, día ¿Cómo andes? ¿Todo bien? Bien ¿Qué? Bueno, mi vida ¿Qué? ¿Qué? No tenemos cosas Hay que ver el lugar donde tenemos cosas Que energía Todo Sí, esto es una buena Jajaja